¡Feliz Navidad! Toma, mi amor. ¿Me has comprado el chihuahua? Si no te gusta este, lo podemos cambiar. ¡Qué coñazo de ladridos, eh! ¡Ya estamos con el puto per! A ver, papá, que ese animal no va a cambiar nunca. ¡Ya voy! Ven aquí, pesado. Cada año, millares de animales son maltratados. Los que consiguen sobrevivir a su fatídico destino son rescatados por diversas protectoras de animales. Miles de amigos te están esperando en los albergues de España. No compres. Adopta. No compres. Adopta. ¡Papá, a comer! ¡Papá! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! 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 ¡Papá!